Joel López, en Abierto, hasta las dos. Joven poeta que duele al sentir, su mundo alrededor, su guerra empezada, su guerra acabada. Bésame en la noche más oscura, y acaríciame con tus versos tristes, y haz sangrar para mí tu pluma, hasta que todo haya terminado, y haz sangrar para mí tu pluma, hasta que todo haya comenzado. Joven poeta que ve pasar el tiempo, el sol y la luna, la ira y la calma, la ira y la calma. Joven poeta que ama la vida, descansa su arma y vuelve mañana, y vuelve mañana. Descansa su arma y vuelve mañana, y vuelve mañana. Bésame en la noche más oscura, y acaríciame con tus versos tristes, y haz sangrar para mí tu pluma, hasta que todo haya terminado. Y haz sangrar para mí tu pluma, hasta que todo haya comenzado. Oh 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 Bésame en la noche más oscura y acaríciame con tus versos tristes Y a sangrar para mí tu pluma hasta que todo haya terminado Y a sangrar para mí tu pluma hasta que todo haya comenzado Y a sangrar para mí tu pluma hasta que todo haya terminado Pues ya están escuchando esa tarjeta de presentación musical de esta noche Esta cabeza de cartel que es Soel López acompañado solo por la guitarra acústica Aunque crean que hay una orquesta detrás de él Estaba solito con su guitarra y a mí acompañándome en mi orquesta ¡Gracias! ¡Gracias!